Amigos, es más gran partida, va a ser esta. Astori, que viene de afuera, no ha ganado nada. Messi viene de afuera también, viejo. Puede ser una gran partida esta. Very big party. Very big party. Very big party. No te quedes Astori ahora. Tu fan te lo pide, viejo. No me voy a quedar. Astori y Messi. Astori y Messi. Mirá que personaje, ¿no? Y Messi es un tipo... De los curantismos, Messi. Mirá, ya parece que sacó de la cabeza. Cuando sacó de la cabeza, es que hay algo que no le gusta a nadie. Bueno, eso se va, ¿no? Eso se va. Messi sin desarrollo en el flanco de dama. Sin desarrollo. Nada. Menos desarrollo que Haití, vamos diciendo por ahora. Por ahora. Lamentablemente, no es por menospreciar a nadie. Muy bien, Messi. Ahora sí, sos un Tiger. Hugo, podés ir al Longo, quizás con un gran plan, ¿no? Al Shortling. Vamos al Shortling. Vamos al Shortling y resistimos ahí. Bueno, está tranquilo, viejo. Por favor. Pero, mirá, por favor, le dice. Vamos a liberar la torre. Liberarse. ¿Por qué no puedo jugar caballo acá en juego? Y jugalo, viejo. Al final, ¿puedo jugar? Pero, ¿le preguntás al rival si podés jugar caballo ahí? Gran partida ha sido esta. Viste que Messi no se come los moncos tampoco. Bueno, esa la vio. Esa, no gustarle. No gustarle. Sin jaque. Ese era un gran caballo. Estuviste bien en sacarlo, ¿sabes? Pero ahora no tenés más nada, ¿no? Tenés una. Solo por molestar, nomás. Por molestia. Mirá. Oh, Gonzalo Muniz. Un grande. El que nos trajo la pieza. Saludos. Están llegando los grosos, ¿eh? Bien, bien. Llegó Gonzalo Muniz con la señora, un grosso, que nos trajo la pieza de Coscarelli. ¿Cómo era ese pueblo que fue este? No, yo estaba en Galicia. No, pero ese pueblo. Chantada. Chantada, viejo. Le mandamos saludos a la gente de Chantada, España, viejo. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés, Eduardo, que estuvo bajo frío trayéndole una pieza para nosotros que nos mandó un fan de España, ¿sabés? Sí, sí, sí. Sí. Bien, en todo. Messi, no te quedés ahora. Tenemos plena confianza en esto. Donde estuvimos ahí, ¿sabés? Le vamos y ahora se está en el lado. Bien jugado, Messi. No salí. No, no. No tuvo una queja de que no hubiera una previsión. Muy bien, Astori. Baja a dar, señor. Baja. Bueno, y ahora defendé lo tuyo, ¿no? Calidad de miel, ¿qué te importa? Calidad luchás como una bestia. Se nos va, se nos va, Astori. Lamentablemente, lamentablemente. Se nos fue. Ganó bien Messi, acá. Como un Tiger. Vamos. Vamos.